Ven a estudiar, descubrir que el mundo puede estar en tus manos, peruano o británico Verás que ellos te formarán con nivel internacional Matrículate, talking English, matrículate tú, tú, tú Matrículate, you, you, you En Francis Aston, Francis Aston En Francis Aston Colegio Peruano Británico Francis Aston Jiruna Purimac, 753 Juliaca